Todo parece estar, queriendo cerrar una herida Lejos de abandonar, cerca de una despedida No quiero más verte pasar Solo me quiero sentar a esperar Lo fueron a matar Y lo dejaron conmigo Sin sospecha Que todavía respiran No quiero más verte pasar Solo me quiero sentar a esperar Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida te va de la culpa Ya va al mar romando una parte de un alma Y esto que a vos te hace falta Dejarte de hablar ¿Vos quieres enseñar? Miedo de palmarías Vos sabes señalar Pero espera que te vean No quiero más No quiero más verte pasar ¿Cómo? Solo me quiero sentar a esperar Y rogar Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida te va de la culpa Y que toda tu vida te va de la culpa Y que toda tu vida te va de la culpa Y que toda tu vida te va de la culpa Y que toda tu vida te va de la culpa Y que toda tu vida te va de la culpa Y que toda tu vida te va de la culpa Y que toda tu vida te va de la culpa Y que toda tu vida te va de la culpa Y que toda tu vida te va de la culpa Y que toda tu vida te va de la culpa Muchísimas gracias.